Con la firma y entrega de sitio, este lunes inició el proyecto de remodelación de la consulta externa de hemato-oncología del Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota. Se va a climatizar y se va a hacer una ambientación adecuada del área en donde se pone la quimioterapia y de esta manera vamos a lograr un mejor apego al tratamiento de quimioterapia de todos los niños con cáncer de nuestro país. Se va a beneficiar también al personal de enfermería que es muy importante puesto que se va a crear un área para el cumplimiento, para la administración de la quimioterapia, un área específica para la toma de muestras que es muy importante para poder determinar cada día si el paciente con cáncer está en óptimas condiciones para poder recibir su esquema de quimioterapia. Es algo muy noble, muy importante y estamos contentos de iniciar este día, esta obra parcial que es parte de un programa para los próximos dos años que incluye también la modernización de un pabellón con habitaciones y la construcción de un nuevo pabellón, como dije, en los próximos dos años, siempre apoyando aquí la niñez de Nicaragua y su derecho a la salud. Pues me parece muy bien porque necesita buenas condiciones de lugar para nuestros niños, me parece bien lo que están haciendo. Para la rehabilitación de oncología la inversión es de 170 mil dólares aportados por la Asociación Médica de Ayuda Centroamérica Suiza y 19 mil del presupuesto nacional.